Historia de Don José Zambrano José Zambrano fue un hombre humilde que trabajó en el correo, cuando los mensajeros se transportaban en mulas por los caminos reales para entregar sus encomiendas, en un viaje que realizaba junto a sus compañeros con ruta desde Zarazá, Estado. Guarico, a Villa de Cura, Estado. Aragua, casi llegando a la población de Chaguaramas en el antiguo Atomonte Azul, José Zambrano se sintió muy enfermo, se había contagiado de fiebre amarilla, y le dijo a sus compañeros que siguieran la ruta, que él iba a sentarse a reposar para tratar de bajar la fiebre que sentía. Pasado el tiempo el dueño del Atomonte Azul, un terrateniente de apellido Belisario cabalgaba por sus predios en busca de un ganado que se le encontraba perdido hacia ya algún tiempo, cuando de pronto se encontró con un señor mayor debajo de un árbol de pica pica el cual pensó se hallaba dormido porque no había enzamuros rondándolo y al lado del hombre se encontraba su fiel mula, la cual siempre lo acompañó, cuando el dueño del Atomonte Azul se acercó al hombre se dio cuenta que éste había muerto, percatándose de esto el hombre arrancó unas ramas de la mata de pica pica y rodeó al difunto con cuatro estacas cubriéndolo con ramas y hojas del árbol para taparlo y mientras estaba tapando al difunto le decía que si éste lo ayudaba a encontrar el ganado que se le había perdido regresaría a darle cristiana sepultura y hacerle un rancho para que descansara en paz. Al poco tiempo el dueño del ato recuperó el ganado y regreso a donde había encontrado al hombre a cumplir con el pacto, sepultó al difunto y le hizo un rancho de bareque. Se corrió la historia del hombre que murió debajo de la mata de pica pica que concedía favores y comenzaron a llamar a éste el ánima de pica pica y así cuando los viajeros pasaban, en burros, mulas y caballos por el camino real que se encontraba al lado del rancho donde reposaba el ánima, le lanzaban una pierrita y le pedían que los protegieran en su travesía. Así fue creciendo la devoción de las personas por el ánima de pica pica que se acercaban a su tumba a pedirle favores y éste de forma milagrosa se los concedía. Por eso José Zambrano ánima de pica pica es referencia de devoción, milagros y fe en Venezuela. Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire dónde tengo esas vacas pa' zorrear en cuna biche y esas tengo que ordeñarlas pa' que en la ure se les piche y después cuajar la leche pa' que no se ponga pinche. El suero es palo. Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire dónde tengo esas vacas pa' zorrear en cuna biche y esas tengo que ordeñarlas pa' que en la ure se les piche y después cuajar la leche pa' que no se ponga pinche. Hola seguidores, ¿cómo están? Como siempre, si te gustó el video, deja tu comentario, dale like, así me apoya a seguir dejando contenido y deja tu comentario, así sabré lo que te gusta y lo que no te gusta para seguir creando más contenido para ustedes. Gracias. 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 Gracias.